de la noche de terror que se ha una noche de terror se vivió en Colombia en diferentes departamentos del país a causa de los ataques por estas organizaciones criminales que no cesan contra las fuerzas militares, los tres departamentos más afectados fueron en Aguachica, Cesar, Chiriguaná, Cesar y en el departamento del norte de Santander, el resultado de estos atentados terroristas dejaron un soldado muerto y 20 más se encuentran heridos. Noche de terror contra las fuerzas militares en Colombia En la madrugada de este jueves se registraron múltiples ataques y hostigamientos contra soldados y policías en varios departamentos del país por parte de los grupos armados ilegales. En el municipio de Aguachica, Cesar, fue atacado el batallón de infantería número 14 con cuatro ataques de granada y ráfagas de fusil, 20 soldados resultaron heridos, dos de ellos se encuentran de gravedad y fueron remitidos al hospital de Aguachica con pronóstico reservado. En hechos simultáneos y con artefactos explosivos fue atacada la base militar de Chiriguaná en el departamento del Cesar. En estos hechos un soldado perdió la vida, conocido como Faider Martínez Gómez, otro más se encuentra herido con esquirlas. Este hecho fue perpetuado por el grupo armado del ELN. Sobre la misma hora, en el municipio de Ocaña, norte de Santander, el batallón de infantería número 15 recibió un ataque con explosivos desde una volqueta que dejó un militar con heridas considerables y varios daños a las instalaciones. Ahí fueron atacados mediante una volqueta la cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños materiales. en la infraestructura, especialmente en las casas fiscales y otros cerca a uno de los casinos. Las primeras hipótesis de las investigaciones afirman que los responsables de estos ataques terroristas fueron los grupos armados ilegales del ELN, quienes son los que operan en esta zona del país. El ejército nacional y específicamente la segunda división del ejército rechaza estos actos terroristas, cobardes y violadores de todos los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de la segunda división. Los seguiremos combatiendo en las áreas bases que tienen esos bandidos para neutralizarlos. Fuerzas militares custodian todas estas zonas donde fueron registrados estos actos terroristas.